Yo muy preocupado por la inflación, viste que en diciembre fue 3,8, se decía que en enero iba a ser igual, ahora se dice que fue 4, y febrero empezó pero de una manera infernada, infernada. Yo noté algunos precios nada más, la media res que se trasladaba a las carnicerías en las próximas semanas, entre 5 y 10% según la calidad, 17% el pollo, 20% el pan, 25% la yerba y 50% los huevos en los primeros días de febrero. No hay bolsillo que alcance, no hay paritaria que sirva con estos números. Exactamente, exactamente, es un problemón, es cierto, es cierto que es un problemón mundial, que está bastante estudiado, la pandemia generó dos cosas que empujan la inflación, una es la suba del precio de los commodities, no solo de los commodities granos, es decir, soja, trigo, maíz, girasol, sino también, no sé, precio récord histórico del aluminio y tantas otras cosas que empujan todos los costos de producción en todo el mundo. Tienes países, Estados Unidos multiplicó por 3 su inflación, del 2,5 al 7,5, Alemania multiplicó por 6, del 2 al 13, y Argentina está un poco por arriba de lo que manejó Macri este año, no sé, o el año pasado estuvo en el mismo nivel que se manejó Macri, ¿no? 50%, que es un nivel altísimo, que complica todas las cosas, obviamente que complica la posibilidad de reelección, ¿no? Estás, pensá que estamos discutiendo mucho qué vamos a firmar con el fondo, con problemas anteriores, ¿no? No sería lo mismo dar esta discusión con reservas que sin reservas del Banco Central, por ejemplo, ¿no? Tenés escasas reservas en el Banco Central, y tenés una inflación muy fuerte. La economía real vuela, ¿eh? La economía real vuela. Yo publiqué una nota el fin de semana donde di datos muy, muy fuerte. Hace mucho tiempo que no se veía eso, pero no... Es muy difícil que la economía real se cinda durante demasiado tiempo de los problemas financieros, y además con una inflación muy fuerte. O sea, el peligro que corres es, según lo que hagas, es que si la economía real se te queda, porque te equivocás, te podés encontrar luego con una estanflación, ¿no? Ojalá que no ocurra. Yo creo que Alberto tiene grandes posibilidades de meter tres años seguidos de crecimiento. Ahora, lo del fondo es muy complicado, ¿no? Lo del fondo es muy complicado. Hay un nuevo dato que, si no se maneja bien, puede aportar a la inflación, que es, bueno, no se manejaron del todo bien las importaciones en los últimos dos años. O sea, al Banco Central se le fue guita por distintos lugares, por empresas que adelantaron pagos de su deuda para comprar dólar barato, por gente que, no sé, compró unos galpones, alquiló galpones y metió importaciones para un año para adelante. Imagínate que un importador es un tipo que puede comprar dólares a 100 pesos, ¿no? Entonces, ahora tomó una decisión fuerte que cambia el sistema de importaciones y que hay que ver cómo funciona si al ser generalizado no te puede generar problemas en algunos mercados y subir más los precios aún. O sea, todo es muy delicado. Te dejaron un nivel de inflación, un nivel de reservas, un nivel de deuda tan grande que está siempre ahí en el precipicio, ¿no? Y a partir de ahí recién viene, es decir, de esa situación partís para firmar. Hubo algunas novedades, ¿viste? Que siempre se decía, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir al Congreso todo el detalle del acuerdo? Bueno, yo ayer publiqué que sí, que va a ir todo el detalle. Los legisladores van a ver todo el acuerdo, todo el nivel de detalle. Seguramente se va a ver eso luego en las discusiones, ¿no? Porque hay mucho para discutir ahí. Cada punto va a generar una polémica. Pero me parece excelente que llegue al Congreso en todo su detalle, ¿no? Piensa en la diferencia con Macri, que lo decidió solo sin mandar al Congreso, ¿no? Y con el tiempo nos enteramos a dónde nos había metido. Se sabe también que va a haber un desembolso fuerte al principio. Eso es muy importante para las reservas. Es decir, que nos van a devolver todos los pagos últimos, son más o menos 4.400 millones de dólares, y van a llegar juntos el vencimiento que hay que pagar de marzo y de abril. Todo eso da más o menos 7.900 millones de dólares. Esa es una buena noticia. Se conoció también la acumulación de reservas, el sendero de acumulación de reservas que le exige el fondo al país, que es difícil de cumplir, pero la verdad que lo necesita el país. Son 5.000 palos este año, 4.000 en el año que viene, y 5.000 en 2024. Y el gran tema son los subsidios, ¿no? El gran tema son los subsidios. Es decir, ¿cómo se logra bajar los subsidios del Estado en un momento en que los precios de la energía suben en todo el mundo? Están subiendo. Están subiendo. Y la verdad que es muy, muy difícil. Ayer Emanuel Agis publicó que con estos precios ahora, como estamos para bajarlo, habría que aumentar más o menos 80% la electricidad y 80% el gas a todos los usuarios del país, ¿no? Y eso es bien complicado. Es bien complicado. Eso significa que hay una situación. Es plata que le sacás al consumo. Digo, de algún modo es un recorte salarial. Pero también, ¿no? Si lo pensás de otro modo. La verdad que no es un buen escenario en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasó con lo de Tech Petrol? ¿Se resolvió ya o no se resolvió lo del subsidio? Eso sí, ya, ese es un subsidio que el gobierno le quitó, le bajó pronunciadamente a Techín, que se lo habían dado Aranguren, que era una locura. 600 millones de dólares fue. Mirá las cosas que hizo Macri. Interminable cantidad de cosas que hizo Macri, ¿no? Y sí, se lo bajaron a, más o menos, este año sería 100 millones de dólares. Eso es para explotar vaca muerta, que está bien que explotemos vaca muerta, está en récord histórico vaca muerta de producción, pero no regolándole esa cantidad de dinero. Eso va a ahorrar, más o menos, un 0,25% del PBI. Es decir, por eso yo decía que el gobierno debería mostrarlo más, porque el gobierno se compromete a bajar medio punto del déficit y 0,25% se lo saca a Techín. Eso da una idea también de cuánto se podría buscar, ¿no? Los ricos planeros serían esos, ¿no? Sí, sí. Porque en el fondo... Debe haber otros, ¿no? Además de Techín, digo. ¡Ah! Bueno, la discusión sobre los subsidios a los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires pasa un poco por el mismo lado. Está muy bien lo que decís. Sí, claro. Es un privilegio. Eso habla bien del Frente de Todos, porque si está resolviendo la baja del primer año sacando los subsidios de la ciudad más rica del país y a Techín, quiere decir que está bien rumbeado. Sí, claro. Es insuficiente, es insuficiente. Hay que negociar los tiempos porque ese gasoducto que se está haciendo para traer el gas de vaca muerta, ese sí que resolvería el problema. Porque este problema que tenemos de la pelea entre los subsidios y lo que paga la gente, porque yo diría que a grandes rasgos se ve así, ¿no? Es decir, bueno, el Estado está poniendo muchos subsidios, eso genera inflación, y si queremos resolverlo le tenemos que subir mucho las tarifas al público. Ahora, el gas lo tenemos nosotros acá. No tenemos vaca muerta, la tenemos que traer, ¿no? Y eso tardaría más o menos un año. Así que no es un tema que lo vamos a tener por siempre, digamos, ¿no? Son los obstáculos muy grandes que te dejó el gobierno de Mauricio Macri, que hay que ponerlos en orden y solucionarlos, pero no es fácil porque se hace en un mundo muy convulsionado, ¿no? O sea, que están ocurriendo un montón de cosas en el mundo, fruto de la pandemia, y ahora se suma un detalle del que acá... Un detalle. Un hecho del que acá hablamos muy poco, pero en el norte se habla solo de eso, que es la posible guerra de Estados Unidos con Ucrania. Eso sube el precio de los hidrocarburos y además complica de mil maneras distintas. Digo, todo esto que pasó, viste que finalmente Alberto salió en Radio 10 y dijo que... Que bueno, que sí, que Estados Unidos nos había ayudado. Digo, de alguna manera fue una aclaración a todo lo que había dicho antes y eso habla mucho del nivel de presión que te mete Estados Unidos, ¿no? Porque uno se queda en la anécdota de estos periodistas pavotes que fueron a hacer preguntas y discutieron con Gabriela Cerruti, pero atrás de esa forma de trabajar, de este periodismo, había realmente una presión del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Claro. Que no debería sorprender a nadie por otro lado porque uno sabe que ni el gobierno de Estados Unidos ni ningún otro se dedica a la beneficiencia. Está bien eso que dijiste, ningún otro. Me viene bien para aclarar algo porque estamos siempre con el tema de que Estados Unidos le regaló ese dinero a Macri para que pierda Cristina. Ahora, no fue el único. No fue el único. Estados Unidos es muy importante en el fondo. Creo que tiene 16, 17% de los votos. Sí. Pero no puede lograr nada solo con ese porcentaje. O sea, ese préstamo loco a Macri, algunos se lo habrá dado con mayor intención y otros con menos y otros porque nada, ¿dónde hay que firmar? Pero se lo dio a Estados Unidos, pero también firmó Japón, firmó Alemania, firmó China, firmó Rusia. Firmaron todos para dárselo. Digo, para que nos pongamos un poco, no nos dejemos llevar por la nación y Clarín, que nos dicen que hay dos mundos y qué sé yo. Toda la guerra entre esos dos mundos es comercial, a ver quién se queda con los clientes. No es ideológica. Y la verdad es que a Macri le firmaron todos. Digo, pongámoslo sobre la mesa también, porque nosotros también tenemos obviamente nuestras diferencias ideológicas con Estados Unidos más marcadas que las podemos tener con Rusia o con China. Quizás también por un prejuicio cultural o de nuestra época, Robert, pero la verdad es que los imperios son los imperios siempre. No recuerden. Igual de Braden para acá siempre hubo... Sí, pero digo, se entiende, ¿no?, que firmaron todos para darle esa plata a Macri. Sí, por supuesto. Escuchame, la gran crítica, China hoy está en la OCDE, ¿entendés? Digo, no es que estamos en... Exacto. Lo hablamos bastante antes del viaje de Alberto. La mayoría de los acuerdos de inversión con China tienen una cláusula cruzada de default con el FMI. Es decir, si Argentina no le paga el fondo, se caen las inversiones. Claro. Hoy el mundo está ultra interconectado, pero además hay un grave error conceptual en pensar esto... Va, un grave error conceptual no. Habla de cuál es el marco teórico desde el cual habla mucho de la derecha argentina. Que es de pensar esto de encolumnarse con uno o encolumnarse con otro. O estás con China o estás con Estados Unidos. Cuando lo cierto que para un país como la Argentina, que es un país periférico desde lo geográfico, pero importante por la cantidad de recursos que tiene, por el editorio que tiene, por la ubicación que tiene en el mapa y demás, es hacer un equilibrio geopolítico. Ni las relaciones carnales con Estados Unidos, ni estar alineados con Beijing, que no es lo que fue a plantear Alberto Fernández a ese viaje. Porque además hay cosas que uno te puede dar y el otro no. Digo, yo me imagino que si Cafiero o el embajador Arguello fuera a hablar con Sullivan o alguno de estos importantes funcionarios de la Casa Blanca y dijera, che, mira, nosotros queremos hablar con ustedes, pero queremos que nos inviertan 23 mil millones de dólares en obras de infraestructura. Ahora, hacemos silencio y la risa se escucha desde acá. La risa de los yanquis, digamos, ¿no? Estados Unidos lo aplicó en su momento, el plan Marshall y demás, pero desde hace más de medio siglo que no aplique ese tipo de políticas de invertir en infraestructura de los países que considera de su área de influencia y demás. Cosa que China sí está yendo. ¿Argentina necesita esas inversiones de infraestructura? Sí, como agua las necesita. Entonces, no podés darle la espalda a China porque esas inversiones, si no vienen de China, no vienen de ningún otro lado. Al mismo tiempo, podés alinearte con China, te conviene alinearte con China y darle la espalda a Estados Unidos. Y la verdad que no, porque la región en la que Argentina está insertada y que pretende liderar de alguna manera, es una región que tiene vínculos muy fuertes, culturales, históricos, económicos, políticos con Estados Unidos y de ninguna manera puede aislarse Argentina de sus vecinos escindiendo de esa relación. Entonces, se trata de ser inteligentes, de ser pragmáticos, todo lo contrario a lo que son las críticas que desde la derecha se hacen a este tipo de decisiones. Claro. Bueno, viste el juez marplatense que paró lo del offshore, ¿no? Y ahí estaba Zapsay, muy contentos ellos. Bueno, juntos por el cambio, parando un negocio que le podría traer dólares rápidamente al país. Pero bueno, yo hablé con fuentes de acá y con fuentes de Estados Unidos sobre qué había pasado con esto, de lo que dijo el presidente, y si realmente había generado algún ruido, y si el tesoro norteamericano había dicho que no a la baja de los recargos de las tasas por eso. Y me dijeron que no, que lo de la baja de las tasas siempre se supo, que esa era la posición del gobierno de Estados Unidos. Pero sí, obviamente, que había llamado mucho la atención las declaraciones de Alberto por el momento, ¿no? Porque en Estados Unidos la gente solo habla de la posibilidad de la guerra. O sea, estamos hablando de un país donde todas las familias tienen a alguien, algún hijo, un sobrino, un nieto, que estuvo en alguna guerra, es decir, un país guerrero, digamos, que tiene estos temas como protagónicos, hablan todo el tiempo de eso. Y entonces, digamos, que todo el país lo estaba viendo Alberto hablando con Putin. Con Putin, claro. Y que eso entonces tuvo cierto tenor político, pero que eso no llegó a tomar decisiones, y qué sé yo, ¿no? O sea, son cosas que vos decís, al otro día decís otra cosa, y digo, y pasó nada. Ayer llegó Arguello allá a Estados Unidos, y iba a tener algunas reuniones. Digo, no es un tema que cambie la política de Estados Unidos respecto a lo del fondo. Yo creo que el tema del fondo y la discusión fundamentalmente acá en el país, no es que nadie esperaba, que la negociación fuera más beneficiosa que lo que fue. Me parece que lo que se esperaba fuera que se diera de otra manera. Es decir, la negociación se dio con una relación amistosa, que no permite hacer política con el tema, que no se hizo el suficiente ruido respecto a lo que había dejado Macri, y que entonces se convierte en un hecho político, no solo en un hecho económico. Es decir, el Frente de Todo por ahí debería haber organizado, no sé, tremendas marchas, no dejar que lo haga a la izquierda, tremendas marchas con el Fondo Monetario Internacional. Debería haber hecho una gira internacional denunciando lo que había pasado. Y hace dos años tendrías que haber ido al Tribunal de la Haya, pone él. Bueno, todo eso, entonces, la población argentina hubiera tenido claras dos cosas. Primero que la duda la tomó Macri, y no como ahora que muchos creen que la tomó Alberto o Cristina, y en el momento en que vos firmaras, hubiera quedado claro que firmabas para salvar al pueblo de un mal peor, pero que vos no habías sido. Y lo que se piensa en el patria es eso. Obviamente también sorprendió cuando fue el tema de que era una renegociación y no una reestructuración. Bueno, algunos dicen que en realidad no existe la reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, pero me parece que tiene que ver más con lo político. Ahora, lo que son los tiempos también, porque yo creo que lo de Lula va a jugar mucho en la región. Que una vez que esté Lula, la posibilidad de volver a hacer un scrum, y pelear todos juntos, va a ser más palpable. Y que ahora los gobiernos progresistas o populares en la región le está costando mucho. Están más que nada resistiendo que gobernando. ¿Vieron lo que está pasando en Luz, con Pedro Castillo? El tipo asumió hace seis meses, ya hizo tres cambios de gabinete, cambió 20 ministros. Y entre las alianzas que perdió, perdió el partido que lo llevó al poder. Digo, imagínate, o sea, es mucho peor que lo que pasa acá, ¿no? Lo vemos al mismo Boric que cada discurso que hace es más cauteloso en Chile. Digo, claramente hay una mirada de todos en la región en donde, con mucha cautela por las cosas que han pasado, ¿no? Por los golpes blandos, por las operaciones que siguen existiendo. Digo, el Lufler está full acá. Cuando vos ves que agarran las causas de espionaje y las llevan a Comodoro Pisa, te cagan de risa en la cara, este, o las decisiones que toma la Corte Suprema, que se quiere quedar con el Consejo de la Magistratura, esas cosas. de decir, bueno, el Lufler está divito y coleando y a diferencia de las dictaduras que generalmente les costaba mucho sostenerse en el poder mucho tiempo. Y cosechaban repudios. Bueno, claro, este sistema da la impresión de que puede ser un poco más blando, pero logra los mismos objetivos y se mantiene en el tiempo. ¿no? Este, así que, me parece que el tema de firmar y esperar, ¿no? De firmar y esperar una mejora en la situación regional y a la vez tratar de cerrar todas esas cosas que se han abierto que tienen que ver con la época también. Todas esas posibilidades de inversión tienen que ver, no sé, lo de hidrocarburos es un poco el apuro de las petroleras que están en el mundo, qué sé yo, por aprovechar los últimos años de estos recursos. Y nosotros tenemos un montón. Lo del litio tiene que ver con qué es lo que se viene, ¿no? Toda la industria automotriz del mundo va a hacer las baterías con el litio y nosotros somos uno de los tres países que potencia en eso. Bueno, un montón de cosas de minería. Hay realmente una cantidad de inversiones dando vuelta para Argentina que si entraran harían que estas deudas habría que extenderlas en el tiempo, sin duda. Yo pienso que Argentina va a reestructurarse deuda privada otra vez, ¿sí? Pienso que va a volver, creo que no va a pagar los bonos tal como están, sino que en algún momento los va a reestructurar, pero que los puede reestructurar de buena manera, ¿no? No en un default, un escándalo. Y cuando vos, o sea, cuando todos esos negocios realmente se den y no son, viste que siempre dicen no porque son promesas, no, no, se dan condiciones objetivas para que eso ocurra en el mundo, cuando empiecen a venir, una vez que empezaron a venir, cambia la tendencia, ¿entendés? O sea, si vos pensás que van a entrar muchos dólares, no estás tratando de hacer negocio con los dólares todo el tiempo. Si vos pensás que el dólar no va a subir, no tenés que importar de más. Si vos pensás que el dólar no va a subir, exportás ya, ¿para qué vas a esperar? Si todas las decisiones cambian, si el escenario es distinto. Ahora, lamentablemente para eso hay que firmarlo en el fondo, ¿no? Quiero decir que es un mundo, por eso yo empecé diciendo, guarda que no es nada más que Estados Unidos el que le dio el crédito a Macri, Estados Unidos solo no da créditos en el fondo, firmaron todos, el mundo es así, el mundo es así, es una porquería, es injudia, hay un montón de cosas injustas con las que uno sobrevive, qué sé yo, pero lamentablemente es así y yo creo que ganar grados de libertad los podemos ganar en tanto y en cuanto mantengamos dos cosas, la unidad del peronismo y volver a la unidad regional con el triunfo de Lula. Y en este momento me da la impresión de que estamos haciendo el revés, estamos marchando hacia la desunión del peronismo, dando por sentado que se viera una derrota y no sé, yo no me doy por vencido ni hasta el día de la elección a las seis de la tarde, qué sé yo, y a mí me, estos movimientos que veo en general, reacomodamientos y qué sé yo, pensando en una derrota, me preocupan, me preocupan. Es que hay algo, Roberto, que me parece que es cómo hace el gobierno para generar, relanzar, digamos, expectativas, digamos, me parece que socialmente el deterioro económico producto del macrismo y la pandemia ha generado una sensación de cosa insatisfecha, digamos, yo hoy estábamos hablando con Frachina, el otro día yo te escuché hablando con Roberta también, a mí me parece fantástico que le haya ganado la fórmula a la inflación en dos puntos. Ahora, el nivel de deterioro previo es tan grande que la mayoría de la gente dice, yo necesito ganarle por 10, porque si no a este ritmo vamos a necesitar 10 años para más o menos estar como estábamos en el 2019. ¿Se entiende lo que digo? O sea, además con este tipo de inflación, de descontrol de precios, ganar por dos puntos a una canasta del INDEC que es un promedio del gasto de todas las personas, es muy relativo, ¿no? Yo agarro, me siento en la casa de un jubilado y le saco la cuenta de qué consume, le saco su propia inflación y es muy factible que sea mayor que la inflación promedio del país. Claro, está, está. Yo tengo un íntimo amigo Gustavo que ha hablado mucho de él que tiene una farmacia y me contaba que el precio del remedio vuela, vuela, vuela. Por suerte el PAMI le cubre la mayoría de los remedios, no todos, no todos. Este, y los alimentos, ¿no? Y en algún caso los alquileres, por ejemplo. Sí, igual, lo que pasa es que ese es de las cosas muy difíciles de arreglar, ¿no? Porque es el 60% del gasto. El tema de los jubilados además da cuenta de la complejidad de los problemas de la Argentina y esto lo hablaba hace poco con un economista porque uno a priori siempre piensa en las jubilaciones como una de las varas para medir y uno mira lo que es la jubilación mínima y para lo que alcance y es un desastre. Ahora, uno también mira, hace un poco de zoom para afuera y mira la foto completa y ves que en la edad de, en la franja de edad que corresponde a las personas en edad de jubilarse de 60 para arriba las índices de pobreza son los más bajos están alrededor del 20% y en los niños hasta arriba del 50% con lo cual también ahí uno dice bueno, hay que empezar a ver hasta qué punto no hay que empezar a pensar más en recursos para otro sector de la sociedad. obviamente que sin descuidar a los jubilados pero ahí te muestra lo corta que es la frazada que tiene que cubrir la economía argentina que ya ni siquiera es que es corta en dos dimensiones yo creo que es corta tridimensionalmente no tenés frazada no directamente no tenés un pañuelito una franela ese es el es un gran problema que tenés igual yo creo que si la discusión es cómo vos tomás decisión cuando yo relanzar expectativas es cómo capitalizás políticamente si vos querés por ejemplo ir a una elección cuando Cristina toma la decisión de no pagarle a los fondos buitres es una decisión de orden político con impacto en lo económico el impacto no fue todo lo negativo que uno pensaba aunque todos decían en algún momento va a haber que pagarle en algún momento va a haber que pagarle pero mientras tanto Cristina capitalizó políticamente esa situación le dio un tono algunos decían bueno solamente un tono épico no le dio una causa a la gente le dio una causa cuando fueron a a buscar las fragatas a Mar del Plata vos podés tener restricciones siempre y cuando la asociés a una causa ¿cuál es la causa acá? ¿cuál es la empresa nacional digamos? ¿qué es lo que estamos tratando de resolver y en qué tiempo? porque a mí la impresión que me da es que todo es en algún momento vamos a estar mejor pero ese algún momento no parece ser inmediato y los problemas son de ahora son ahora son urgentes digamos ahí hay un problema cuando vos decís vamos camino a la desunión y sí cuando las cosas no se dan es como una pareja las cosas no se dan en algún momento se termina rompiendo a mí me preocupa me preocupa muchísimo porque costó muchísimo esta unidad también pero también es cierto que los resultados a veces no son los que se estaban esperando quiero cerrar este pase con algo que dijo Pichetto ayer que me encantó Pichetto es una cosa un ave rara primero lo cagó a pedo a los de TN por hablar de cuánto ganan los asesores de los senadores del PJ le dijo en este momento ensuciar a la política en un momento muy complicado y eso lo hacen acá él se paró en TN y le dijo eso y después dijo algo maravilloso que es que juntos por el cambio tenía que votar a favor del acuerdo porque se lo pedían sus empresarios escuchenlo porque es una maravilla porque el default ¿qué se le dice a los empresarios? vamos al default alegremente el tipo ¿entienden? o sea él está diciendo ¿qué le vamos a decir a nuestras bases? que son los empresarios si vamos al default es maravilloso hay una aceptación de que gobiernan para los empresarios en esa frase que me pareció tremenda claro porque viste que el resto de juntos por el cambio está acostumbrado a la hipótesis